Ella no sabe Cuando a mi lado pasa tan cerca Ella no sabe que estoy sufriendo En mi martirio quererla tanto Saber que nunca podré tenerla Son tan opuestos nuestros caminos Que brote el llanto nomás al verla Ella no sabe que yo la quiero Ella no sabe que estoy muriendo Que por mirarme en sus lindos ojos Daría toda mi vida entera Ella no sabe Ella no sabe que yo la quiero Ella no sabe que estoy muriendo Que por mirarme en sus lindos ojos Daría toda mi vida entera Que por mirarme en sus lindos ojos al verla Ella no sabe que estoy muriendo Que por mirarme en sus lindos ojos al verla Ella no sabe que estoy muriendo Gracias.